Con la finalidad de contribuir con la población estudiantil y apoyar a los padres de familia con los gastos escolares, la empresa de telecomunicaciones Visión Perú inició una campaña de vuelta al cole con Visión Perú en la zona este de Lima. Padres de familia, madres con sus pequeños en brazos, niños y niñas formaron largas colas para recibir las bolsas de color blanca con el logo de Visión Perú, en cuyo interior estaban los útiles escolares en el Valle de la Mauta. Agradecemos a Visión Perú por el apoyo que nos brinda y muchas gracias, coincidieron diversos entrevistados. Señora, le hago entrega en nombre de Cablevisión Perú, espero que sea útil para su chiquita y por la confianza que tiene con la empresa. Gracias, muchas gracias, felicidades. ¿Qué le parece? Muchas gracias, tuve que necesitaba y le agradezco a Cablevisión por el servicio de mi hogar. ¿Cuántos hijos tienes de escolar? Tengo tres. ¿Y esto le va a servir para cuál de ellos? ¿De qué edad? Para los dos. Muy bien, gracias a cada que nos está apoyando acá, que somos pobres Cablevisión. Muchas gracias, les agradezco. Son los cuadernos, se está regalando los útiles. ¿Cuántos hijos tiene usted? Uno. Un hijito. Claro, me va a servir para el hijo. Muchas gracias. Muchas gracias a Cablevisión, que es un poquito grande que nos está dando y le agradezco mucho. Y quisiera decir que sigue saliendo de lento con Cablevisión, que no te ha dando. Colores, tajador, goma, los cuadernos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Se me gusta. Otro de los lugares que visitamos este fin de semana fue la Asociación Hijos de Apurímac, donde la familia de Visión Perú entregó la bolsa conteniendo cuadernos, lapiceros, lápices, borradores y hasta juguetes. Ahora nos encontramos en Hijos de Apurímac, donde se está realizando también el apoyo escolar en esta zona a los niños más necesitados. Síganos. Es a favor de toda la comunidad de hijos de Apurímac el día de hoy. Como tú verás, la gente ha bajado con sus niños y es un gran aporte para la familia, que en estos momentos se está pasando por los gastos escolares. Ups, creo que el día de hoy ha sido más de 300 niños, más o menos. Es una próxima. Más, más de la expectativa, porque habíamos calculado algo de 100 o 150, pero en vista de todo esto va a faltar, pero de todos modos estamos atendiendo con todo lo que hay aquí. De vuelta al cole con Visión Perú es una campaña que beneficiará a todas las personas de escasos recursos apoyándolos con sus bolsas de útiles escolares. Es una gran ayuda para nosotros, que tenemos hijos menores y que sigan apoyándose. Sí, está muy bien. ¿Es una gran ayuda para usted? Sí, está bien, es una gran ayuda para las personas que no tienen. ¿Cómo te llaman? Bessia. ¿Qué edad tienes? Tengo 11. ¿Qué te parece los útiles de Quetar Agarca de San Pedro? Bien. ¿Te va a servir mucho? Sí. ¿En qué grado estás? En sexto. Sexto. ¿Y justamente te han pedido todo lo que tienes ahí en la bolsa? Sí. A ver, revisa, ¿qué es lo que tienes? Tengo cuadernos, lápiz, tajador, borrador, colores, cuadernos. Toda la familia de Visión Perú participó de esta loable tarea que nos dejó como recompensa la sonrisa que nos regalaron los niños al recibir sus regalos.